Hola amigos de las redes sociales de Inter504, hoy estamos en la inauguración del Centro de Entrenamiento y Desarrollo de Concerti. Manfred Alba, el Vicepresidente de Concerti, nos habla de esta inauguración. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto, gracias. Un saludo a toda la audiencia de Inter504. Cuéntenos, ¿en qué consiste la inauguración de este nuevo centro que se está inaugurando aquí en Negamol, Tanto de la Tula? Pues estamos muy contentos con esta inauguración, nos queremos acercarnos más a la población y dar oportunidades laborales. Hemos inaugurado un centro, el primero en Latinoamérica, de atracción de talento y desarrollo de carreras a nivel latinoamericano. ¿Cuál es la plaza, carreras, cuáles son las opciones que tienen aquí en Concerti? En Concerti somos una empresa que diseña, desarrolla y opera todo lo que es relacionado a la experiencia del consumidor de última generación. Somos una empresa con 300.000 colaboradores a nivel mundial, con 340 países en los 6 continentes. En Latinoamérica tenemos presencia en 10 países, Honduras siendo uno de ellos. Y pues somos una empresa que ofrece múltiples carreras dependiendo del interés que tenga la gente. Ok, Manfred. Al ser un centro de entrenamiento quiere decir que también la gente nueva que busca un empleo también puede venir aquí para entrenarse y salir a obtener una plaza de trabajo con ustedes. Claro, nosotros acá pues damos todos los entrenamientos que se ocupan y pues los invito a que se acerquen al centro, que dan información. Siempre tenemos plazas disponibles y pues también queremos entender cuáles son sus aspiraciones, cómo puede portar Concerti a sus carreras. Hay múltiples carreras como le digo, múltiples maneras de crecer en la compañía. Pues invitamos a todo el mundo a que se acerque a Concerti y no solamente venga por un empleo, venga por una carrera, por algo que puede construir a través de los años. ¿Cómo está la oferta laboral de Concerti para el público hondureño, para la juventud sancelana hondureño? La oferta laboral es amplia, vamos a seguir creciendo en el 2023, 2024 y 2025. Proyectamos un crecimiento bastante saludable y pues vamos a seguir aportando a la población hondureña en innovación de empleo. Una invitación para la juventud que se venga acá y conozca las ofertas laborales y el entrenamiento acá en Concerti. Los invito a que nos visiten acá en Mediamol, que se sienten, se relajen, tomen un té, tomen un café, pregunten sobre qué